Hola. Buenas tardes. Saludos. Bienvenidos. Hi, everyone. Vamos a ver quién entra por ahí. A ver quién va entrando. Saludos. Saludos, saludos, Lilian. Saludos, Sadie. Saludos. Déjenme saber quién está por ahí y de dónde vienen. Hola, buenas. Hola, milagro. Mía, saludos. Saludos, saludos a todos. Compartan. El que más comparta hoy se lleva esta camisa que ha sido bien popular cuando la posteé en el website, en mi página. Así que el que más comparta, una vez terminemos, yo voy entonces a chequear y el que más comparta se lleva esta camisita. Hola, hola, Yesenia. Saludos. Ivania, Karen, Janet. Saludos a todos. Hola, Lucero. Besitos. Besitos a todos. Bienvenidos. Vamos a hacer churros. Oh, my God. I'm so excited. Y son riquísimos. Los hacen en diferentes países, ¿no? Lo hacen mucho en México. En España también. Y son bien populares con chocolate caliente. So, hola, saludos, saludos de Redding, PA. Y saludos, bienvenidos. Hi, Maciel. Desde Ponce. Saludos, bienvenidos a todos. Vamos a hacer churros. Así que estamos aquí como siempre. Hola desde México. Estamos hablando de México ahora. Bienvenidos a todos. Providence, Rhode Island. Isn't Rhode Island el estado más pequeño de Estados Unidos? ¿No? Saludos. Saludos, saludos a todos. Thank you, thank you, guys. Me encanta tener su compañía. Hola, hola, Emma. Hola, Janet, Sonia, Yasaida. Saludos a todos. Miosotis. Hi, mio. Besitos, mi amor. Saludos a todos. Ya puse a calentar el aceite. Tenemos que tener una olla que sea honda, ¿ok? No puede ser sartén. Si tienen un termómetro de dulce, muchísimo mejor. Si no tienen termómetro de dulce, pueden usar un termómetro regular de cocina. El de dulce yo creo que cuesta como 13 o 14 dólares en Michaels. Este no. Este cuesta como 3 dólares. Y lo pueden conseguir en Michaels, en cualquier sitio que vendan cositas de cocina o repostería. El otro es muy bueno porque te deja saber. Este es bueno cuando vas a hacer las manzanas decoradas, ¿no? Las candy apples. Este es muy bueno. So, tienes que tener por lo menos 2 pulgadas de aceite. Aquí que sea aceite limpio. Yo hice churros ahorita para mi familia. Así que es lo único para lo que lo he usado. Y tienes que llevar la temperatura a 360 grados, ¿ok? Saludos, saludos a todos. Hola, Nora. Hi, Jenny. Hola. Joanne. Hi. Jersey City. Hello. Emma. Saludos. Hi, Fred. Rosa. Mirelis. Magda. Saludos a todos. Yvette. Besitos a todos. Saludos. Vamos a hacer churros, ¿ok? Es bien, bien facilito. Hay veces que parece ser un poquito, ¿verdad? Nos asusta un poquito hacer cositas así, pero no. Es muy facilito, ¿ok? Déjenme pasarle un pañito a esto. Porque no sé si hay tal vez una grasita por aquí y está como que ahumando un poquito. All right. Vamos a ver. All right. Saludos. Sigan compartiendo. So, el regalito de hoy es el más que comparta. se lleva esta camisa. All right. El más que comparta se lleva esta camisa. La tengo en tamaño de small hasta extra large, ¿ok? Saludos, saludos, Wanda. Damaris, hola. Hola, hola. Saludos a todos. Vamos a hacer churros, ¿ok? Vamos a hacer churros y tengo aquí el aceite calentando y lo tengo ahora mismo en medium high, ¿ok? Porque quiero llevar el aceite a una temperatura de 360 grados, ¿ok? 360 grados. All right. Así que nada. Pero antes de eso, y lo voy a echar para atrás un poquito, porque antes de eso, entonces tenemos que hacer la mezcla del churro como tal, ¿ok? Y la mezcla del churro es bien, bien sencilla. Le voy a dar la receta, aunque ya yo la postee, pero que la tengan. Una taza de agua, que la vamos a echar aquí en esta ollita, ¿ok? La ollita va a ser para cocinar la mezcla. So, una taza de agua, de agua, un cuarto de taza de mantequilla cortada en pedacitos, ¿ok? So, esto es media taza de mantequilla. Es una barra completa. Va a ser mitad de esto, ¿ok? So, mitad de esto. Sería un cuarto de taza, ¿ok? Y la vamos a cortar en pedacitos, ¿ok? Saludos a todos los que van entrando. No puedo leer, así que no puedo saludar, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Ya yo me lavé las manos antes de comenzar, ¿ok? Así que lo vamos a cortar en pedacitos. All right. Y no es por una razón específica, simplemente pues para que se derrita más rapidito cuando esté en el agua, ¿ok? Tenemos un cuarto de taza de mantequilla sin sal, ¿ok? Y aquí están los pedacitos y lo voy a echar en el agua, ¿ok? A eso le vamos a echar una cucharada de azúcar. All right. Una cucharada de azúcar. All right. Una cucharada de azúcar por aquí. Y le vamos a echar un cuarto de cucharadita de sal, ¿ok? Un cuarto de cucharadita de sal. All right. Y eso por ahora es todo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a prender porque quiero que esto llegue a hervir, ¿ok? El aceite ya está como en 260 por ahí más o menos. Saludos desde Puerto Rico. Hola Carmen, saludos. All right. Vamos entonces a seguir por aquí. Voy a prepararme de este lado rapidito porque tenía otro platito pero este es plástico. All right. Saludos, estamos haciendo churros. Saludos, bienvenidos, compartan. El que más comparta se lleva esta camisita, ¿ok? La vamos a hacer la rifa luego del live. All right. Bienvenidos, bienvenidos. All right. Tenemos aquí entonces, como pueden ver, aquí tenemos una taza de agua, un cuarto de taza de mantequilla cortada en cuadritos y es básicamente media barra de mantequilla, una cucharada de azúcar granulada y un cuarto de cucharadita de sal, ¿ok? Eso es lo único que tenemos aquí. Y esto es para hacer nuestra masa de los churros, ¿ok? Para nuestra masa de los churros. Saludos, hola. No te preocupes. Pueden buscar cualquier punta, cualquier punta que, yo voy a, voy a aguantar el aceite un poquito porque no me estoy tardando un poquito y no quiero que se me vaya a quemar eso. Cualquier punta que sea así. So van a buscar una punta que sea de estrella, pero no la de estrella que tienen todos los piquitos hacia arriba derechitos. Quieres que haya, sea una que los tenga un poquito curveados o como redondeados, ¿ok? Pero es cualquier punta grande. All right. Cualquier duya grande. ¿Ok? Ay, Juan. Saludos, Angelique. Saludos, Graciela. Sonia. Saludos. Besitos a ti también. Saludos a todos, ¿ok? Y entonces la bolsita. All right. Y se me olvidó decirle que van a necesitar una tijera. Así que si lo van a hacer conmigo, consigan una tijerita. Y aquí entonces estamos para el aceite porque como estoy hablando y me estoy tardando mucho, usualmente tú pones el aceite a calentar y en lo que haces esta parte ya tu aceite está llegando y entonces puedes hacer el proceso. Pero como estoy hablando, me estoy tardando, lo aguanté un poquito. No quería que ustedes tuvieran que esperar, pero no quiero que se me caliente y que sea peligroso luego. Hello, hello, everyone. Compartan. El que más comparta se lleve esta camisita. ¿Ok? Estamos. Saludos a todos. Sonia Marisol. Son Marisol tenemos aquí y vamos a llevar esto a hervir. ¿Ok? Aquí nuevamente lo que hay es una taza de agua, un cuarto de taza. Déjenme asegurarme que el volumen está alto. Sí. Un cuarto de taza de mantequilla, que sería media barra de mantequilla, una cucharada de azúcar granulada y un cuarto de cucharadita de sal. Es lo único. Hi, Charmaine. We're making churros, Charmaine. Eso es lo que hay aquí básicamente y ya está comenzando a calentarse. A esto, para que tengan preparados, le vamos a echar una taza de harina all purpose o harina todo uso. ¿Ok? Una taza de harina todo uso. Tienen que tener eso al igual que una cuchara para que puedan mover. No sé si pueden ver aquí que ya mi mezclita está casi comenzando a hervir. ¿Ok? Mi mezclita está comenzando a hervir casi. Aceite va a ser aceite vegetal o aceite canola. Disfrútate la playa, mi amor, por ti y por mí. Tenemos aquí que ya está comenzando a hervir, como pueden ver. Aquí tenemos como dos pulgadas de aceite canola o vegetal. Yo uso canola en una olla o un caldero o algo que sea hondo. Yo tengo un termómetro de dulce, pero también pueden utilizar un termómetro regular de cocina y quieren llevar el aceite a 360 grados. ¿Ok? Gracias, mi amor. ¡Uy! ¿Ven? Estoy pendiente allá y me estoy olvidando de acá. Vamos a terminar aquí con un desastre. ¿Ok? Tenemos aquí, vamos a bajar esto. Como pueden ver, ya esto hirvió. ¿Ok? Vamos a echarle a esto. Lo vamos a bajar ahora al low y le vamos a echar la taza de harina. ¿Ok? Completita. La taza de harina. ¿Ok? Y lo van a mover. Y esto se va a formar como una masa. ¿Ok? Esto se va a formar como una masa. Se va a ver al principio y lo bajan al low. Se va a ver al principio como si tuviera unas pelotitas, ¿no? Que estuvieran pelotados, pero no se preocupen que ustedes siguen moviéndolo. Y lo siguen moviendo y cuando se forme así ya casi una bolita. ¿Ven? Entonces ahí sabemos que está. No se asusten si tiene, le ven como unas pelotitas de harina porque esto lo vamos a poner en la mezcladora en un ratito y esas pelotitas se le van a ir. ¿Ok? Y yo tengo que buscar, voy a echarlo ahí y voy a buscar un huevo que le vamos a añadir. ¿Ok? Aquí esto entonces lo apagamos. ¿Ok? Y esto es súper rápido. Una vez hierve, usted lo que hace es mezclar la harina y ya. Por eso es que le digo que sí hay que cocinarlo y si es from scratch, pero es bien, bien rapidito. ¿Ok? Vamos entonces a echar esta mezcla completa en mi mezcladora y lo vamos a dejar ahí unos minutitos para que le baje un poquito la temperatura. ¿Ok? Déjenme buscar que a eso le vamos a echar un huevo. Ok. Ahora los voy acercando. Ahora los voy a acercar un poquito más porque entonces le vamos a echar de este lado. Estamos haciendo churros, mi gente. Lo vas a mezclar entonces. Lo único que vas a hacer es mezclarlo. Si no tienes una mezcladora, puede ser una mezcladora de manos, no hay problema. Lo que sucede con esto es, como le vamos a echar un huevo y la masa está caliente. Vamos a esperar unos minutitos para que la masa baje de temperatura un poco, pero cuando le eches el huevo tienes que trabajarlo rápido, ya sea a mano o sea con una máquina, porque tú no quieres entonces que se cocine el huevo y haya un revoltillo dentro de tu masa. ¿Ok? So, la dejamos ahí unos minutitos. Hay veces que yo la muevo un poquito, ¿no? Como para separarla. Pero como pueden ver, está saliendo todavía el vapor porque está caliente. Pero a esto le vamos a echar un huevo grande y media cucharadita de extracto de vainilla. ¿Ok? Así que traten de tener preparado el extracto de vainilla. Si puedes usar aceite de maíz, si. Lo vas a llevar a 360 grados. So, ¿quieres asegurarte? Pues que sea un aceite que aguante esa temperatura. ¿Ok? Bien importante. ¿Ok? Yo voy a prender nuevamente mi aceite. Que recuerden que lo apague porque estaba, ya está como en 340 grados. Ya está casi ahí y no quería, ¿verdad? Van a tener un plato con una servilletita ya. ¿Ok? Listo. Y van a tener en un plato llanito, van a tener media taza de azúcar con una cucharada de canela en polvo. Y la van a mezclar. Miren para acá, ¿no? Miren que quieren, no sé si saben, yo creo que ustedes vieron los videos de ayer, las fotos que posteé. Porque tuvimos una clase privada donde hicimos un number cake con flores y macarons y todo. Conseguimos una familia que tiene ocho niños. Y entonces ellos vienen a recoger el bizcocho ahorita porque yo sé que yo voy a hacer con él, ¿no? De ayer yo estaba relajando diciendo, me lo voy a tener que comer todo, pero no, no me lo tengo que comer. Ok. Entonces voy a empezar a moverlo y voy a romper el huevo para echárselo. ¿Ok? Sin la cascara, por supuesto. Pero quiero que se esté moviendo porque yo quiero que se incorpore y que no se cocine. Tiene que incorporarse y al principio se va a ver como que está separada la masa, pero no se preocupen que con esto no hay problema. Y media cucharadita de extracto de vainilla. ¿Ok? Vamos por aquí, vamos bien. Chachi, llegaste. ¿Ok? Yo voy a pararlo un momento, voy a bajarlo. Y cuando ustedes lo bajen se van a dar cuenta que enseguidita la masa se incorpora al resto. Porque es una masa como tal, casi como si fuera una masa de galletas, ¿no? Es una masa como tal, entonces se hace como una bolita, eso se incorpora. Compartan para que alguien se gane la camisita, mis amores. ¿Ok? Hola, hola, Evie. Ok. Y aquí ya estamos casi llegando a 350 grados el aceite. ¿Ok? Queremos llegar a 360. Solo tengo el medium high. Una vez empecemos, echemos los primeros churros, van a estar pendientes de esto, por eso es bien importante. Van a estar pendientes de esto porque entonces va a comenzar a subir más la temperatura. Tienen que entonces bajarlo a medio, a mediano. En mi estufa tiene desde low, o desde 2 hasta 10. Yo ahora mismo lo tengo como en un casi 8, cuando una vez llegue a 360, entonces y yo empiezo a cocinarlo, lo voy a bajar a 5. Sigo cocinando, entonces veo la temperatura y puede que lo sirva. Tienes que seguir chequeándolo. ¿Ok? Saludos a todos. Saludos. ¿Ok? Aquí ya estamos con nuestra mezcla. ¿Ok? Uy. Ya estamos. Eso está llegando, ¿no? Puede ser con una batidora de esto, una batidora de mano. Las de mano, si no la tienen, es una buena inversión. En Walmart las tienen en 10 pesitos. Llegamos aquí a 360. ¿Ok? Y vamos entonces a echar nuestra mezcla en nuestra manga. De esta mezcla, le van a salir 17 churros de 3 pulgadas cada uno. ¿Ok? 17 churros de 3 pulgadas cada uno. ¿Ok? So tenemos ahí ya nuestra mezcla. ¿Ok? Y ahora el trabajo comienza y comienza rapidito, ¿no? So entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger el set de tijeras limpias que les dije que tenía que tener. Ya estamos subiendo un poquito, eso vamos a hacerlo. Lo vas a presionar y vas a ver que comienza a salir el churro. ¿Ok? Y cuando llegues a donde quieres, lo cortas y cae. ¿Ok? Sigue cayendo, sigue cayendo el churro. Cuando llegues a donde quieres, lo cortas y lo tiras. ¿Ok? Y vas a hacer de 4 a 5 a la vez porque tú no quieres que se te pegue. ¿Ok? A ver, yo voy a hacer 4 por ahora. Pongo esto de este lado. Y estoy pendiente porque ya me está subiendo de 3.70. Solo voy a bajar a medio. Y a esto le vas a dar de unos 4 a 5 minutitos. ¿Ok? 4 a 5 minutitos. Yo tengo esto que es excelente. Esto es de hacer, es para comida china. Pero lo tengo, es muy bueno. Y lo que yo hago es que lo sigo moviendo. Me aseguro de que los churros no se están pegando uno del otro. Pero los sigo moviendo porque yo quiero que se cocinen a la misma vez por todas partes. Ahora, bien importante. El churro para que se te queme, tienes que haberlo dejado ahí sin hacerle caso. El churro no se va a quemar porque tú vas a estar pendiente a él. Y va a ir cambiando de color o dorándose bien lentamente. Ahora, mientras más dorado, más grueso va a ser la parte de afuera del churro. El churro por dentro, como quiera, va a quedar bien suavecito. Va a quedar a un punto como que tú tal vez vayas a pensar que está crudo. No lo está porque la masa, una es que ya la cocinamos, ¿no? La masa ya está hecha. Y lo otro es que, pero al tú cocinar este tipo de masa, lo que estás haciendo es cocinando la parte de afuera y manteniendo la parte de adentro bien, bien húmeda. ¿Ok? Lo que ahora mismo tú lo que estás buscando es un color que a ti te guste. ¿Ves? Pero a mí me gusta un tostadito. Lo único, nuevamente, que si los tuestas más, pues entonces la parte de afuera te queda más gruesa. O sea, que va a ser un crunch mucho mayor. Y entonces por dentro vas a tener menos. ¿Ok? Sí, churros, churros. Ah, ya mismo, ya mismo, el chocolate viene. Relájense, mi gente, relájense. El chocolate viene. Compartan. El que gane, el más que comparta, se lleve esta camisa. Ok. Una vez tú saques los churros y los pongas en tu servilleta, ¿ok? ¿Ok? So, aquí solamente de 10 a 15 segundos. Y una vez que ya tú veas que no tiene ese aceite por encima, los echas entonces allá. ¿Ok? Miren, esto está quedando espectacular. Y mi familia está escondida esperando a que yo termine para comérselo. Alright. So, nuevamente, de 4 a 5 minutitos. So, a esto le voy a dar unos 30 segunditos más. ¿Ok? Y entonces los voy a sacar para ponerlos de este lado. Voy a bajar un poquito más el fuego. Nuevamente. Para que no se me caliente mucho el aceite. Nuevamente, los churros no se te van a quemar a menos que los dejes ahí y te vayas a lavar ropa. A ver. Pero si estás pendiente de ellos, no se te van a quemar. Miren que belleza. Oh my goodness. Miren esto. No sé si pueden ver de allá. Los voy a bajar un poquito para que vean. ¿Ok? So, lo que vas a hacer así. ¿Ves? Estos ya no tienen el aceitito por encima. ¿Verdad? So, ya básicamente están. Aquí lo que vamos a hacer es. Entonces, vamos a cogerlos. Y los vamos a mover. En el azúcar con canela. ¿Ok? Azúcar con canela. ¿Ok? A mi hija le gustan con azúcar 10X por encima. ¿Ok? Tú lo puedes echar lo que tú. Si no te gusta la canela, azúcar nada más. Si no, no lo haces. Vamos a hacer otro batch rapidito. La temperatura está como en 170 más o menos. Pero una vez echemos estos ahora, va a bajar. ¿Ok? So, vamos a apretar, apretar, apretar. A tener por lo menos 3 pulgadas de masa. Y entonces lo dejamos caer. Y como les dije, le van a salir como 17. 17 a 18 te salen. ¿Ok? Y al hacer la masa, una receta de estas te sale en 67 centavos. Así que esto es un deleite que le pueden dar. Voy a echar 5. A su familia, por muy poco. Muy poquito. Gracias por compartir. El que más comparta se lleva esta camisita. ¿Ok? ¿Ok? So, nuevamente, aquí estamos. Se mantienen como la parte de afuera está bien, bien crujiente. La parte de adentro se mantiene bien, bien humedad y se tarda lo de adentro en enfriarse o el churro como tal. Obviamente el churro es excelente comérselo cuando está, ¿verdad? Acabadito de freír. Pero pueden esperar unos minutos porque ahí no va a tener... Deben esperar unos minutos porque si se lo comen enseguida se queman. Gracias por acompañarme, mis amores. Yo sé que muchos estaban esperando esto. Y como pueden ver, súper, súper fácil. Súper fácil. Nuevamente, una taza de agua, un cuarto de taza de mantequilla, que sería media barra de mantequilla, una cucharada de azúcar granulada y un cuarto de cucharadita de sal. Eso lo echa en una ollita, lo lleva a hervir. Una vez hierve, le echa una taza de harina todo uso, all purpose flour, harina de trigo, la que ustedes gusten, harina amapola, cualquier harina. Lo mezclan y lo mezclan, lo dejan en fuego bajito, lo mezclan. Una vez vean que se incorpora y se hace una bolita, aunque le vean pelotitas de harina todavía, no se preocupen. Lo echan en un envase o en una mezcladora, esperan unos 4 o 5 minutitos. La ponen la mezcladora a trabajar y ahí le echan un huevo grande y media cucharadita de vainilla, ¿ok? Lo ponen a mezclar hasta que se forme una bola, lo echan en la manga y para la estufa. Eso es todo, eso es todo. Alright, esto es súper, súper fácil. Ok, así que no quiero que pensaran que esto iba a ser un live, que íbamos a estar aquí una hora, porque para nada, esto es súper, súper fácil. Los comen en muchos sitios, en México son bien populares, en España son bien populares, en muchos sitios comen churros con chocolate caliente, pero los churros son riquísimos y entiendo yo que en todas las culturas, ¿verdad? Alguien tiene algo con esta receta. Y voy a hacer esto, lo voy a sacar y luego voy a parar para entonces enseñarles unos dips que hice súper fáciles también para que los pueda servir con esto, ¿ok? Saludos mis amores, gracias, gracias a ustedes, gracias por la confianza, gracias por siempre estar aquí acompañándome, de verdad que sí. Significa mucho para mí, gracias. Alright, y aquí va a estar de 4 a 5 minutitos. Los quiero un mundo también. Aquí va a estar de 4 a 5 minutitos, lo van a llevar al color que a usted le guste. La diferencia entre un color bien clarito y un color más oscuro es que en la parte de afuera, el grosor del churro como tal, va a ser o más ancho o más finito. Pero así este clarito queda crujiente, por dentro siempre va a quedar bien, bien suavecito, bien húmedo, ¿ok? No piensen que es que no está cocido, si lo está, esto por dentro no es para que quede como un bizcocho, ¿verdad? Es para que quede suavecito, como una, casi como una pastita. Ya la cocinamos, no es que no está cocido, está en el aceite, que lo cocinamos otra vez, así que, y aquí estamos con nuestros churros. Alright, vamos otra vez. Y los vamos a dejar aquí en este papel de 10 a 15 segundos, ¿ok? Porque nosotros queremos que ese aceite que tiene por encimita se le vaya, ¿ok? Voy a mover, apagar esto y voy a moverlo para atrás porque no quiero que siga calentando el aceite. Alright. Yo tengo aquí para hacer muchos más, ahora lo vamos a echar acá. Tengo ahí para hacer muchos más porque salen de 17 a 18 de una receta. La receta te sale aproximadamente en 67 centavos. Esto es un deleite bien, bien económico, ¿ok? Un deleite bien, bien económico. Y la azuquita por aquí, ¿ok? Déjenme mostrarle ahora, que yo hice por aquí, ¿ok? So, vamos a ponerlos por aquí. Aquí yo tengo caramelo, ¿ok? Yo lo que hice fue que cogí del caramelo que usamos las otras noches, ¿ok? Este caramelo. Y le eché dos cucharadas de caramelo con una cucharadita de heavy whipping cream. Lo puse en el microondas por 20 segundos, lo saqué, lo moví y tengo aquí un caramelo riquísimo. Y esto que está aquí, es esto que está aquí. ¿All right? So, esto es Nutella. Y con la Nutella, básicamente hice lo mismo. Con la Nutella, puse dos cucharadas de Nutella en el microondas. La calenté un poco. La saqué, le eché un poquito de heavy whipping cream. Y la moví, la moví, hasta que hice una Nutella que es más suavecita que, ¿verdad? Que lo cremoso que está allá. Y aquí, básicamente... ¡Uy! Se me cayó ese. Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro churro y lo vamos a mojar un poquito en el caramelo. ¡Oh, my God! Esto está delicioso. La puedes guardar en la nevera. La mezcla, cuando estén listos para usarla, saquen la mezcla y déjenla llegar a temperatura ambiente. ¿Ok? Pero esto está delicioso. Perfecto. Aquí tienen un postrecito por 67 centavitos. Súper fácil de hacer. Ok, voy a dar la receta una vez más. Esto está tan rico. En una ollita van... ¡Ay, gracias, mi amor! En una ollita van a poner una taza de agua, un cuarto de taza de mantequilla cortada en pedacitos, que es básicamente media barra de mantequilla, una cucharada de azúcar granulada, un cuarto de cucharadita de sal. Lo van a poner en fuego mediano. Lo van a llevar a hervir. Es decir, cuando comience a hervir, le van a echar una taza de harina todo uso, harina amapola, harina de trigo, la harina que sea. Lo van a mover hasta que se forme una bola. Y usted vea que ya se incorporó por completo. Hasta puede tener unas pelotitas de harina, no se preocupe. Pero una vez le eche la harina, lo baja a low, a bajito. ¿Ok? Lo mezcla, lo mezcla, a cuestión de dos minutitos. No va a hacer mucho. Lo saca de ahí, lo pone en su mezcladora de mesa o en un envase para una mezcladora regular. Lo deja descansar de cuatro a cinco minutos para que no esté tan, tan caliente. Y le echa un huevo grande. Cuando esté listo para echarle huevo, ya tiene que la mezcladora estar moviéndose porque usted no quiere que ese huevo se convierta en un revoltillo. So, pone en la mezcladora, la prende, echa el huevo, sigue mezclando hasta incorporarlo por completo. Media cucharadita de vainilla, extracto de vainilla. Lo mezcla un poquito más, ya está listo. Lo echa en su bolsita. Puede ser cualquier tipo de duya. Esta duya grande de estrella redondeada es más conveniente porque le da ese look original de un churro, ¿no? Pero puede ser básicamente cualquier duya. Obviamente, mientras más pequeña, pues más pequeños le van a salir, ¿ok? Va a llevar su aceite en una olla o algo que sea, ¿verdad? Alto, un caldero, como dos pulgadas de aceite que esté limpio, con un termómetro, si tiene, a 360 grados. Los va a comenzar a presionar, los corta con una tijera el tamaño que usted desea y los va a dejar ahí de cuatro a cinco minutos hasta que lleguen al color que a usted le gusta. Caramelo, Nutella, chocolate, lo que usted quiera. Cuando lo saque de aquí, los va a poner en una servilleta y los va a dejar en esa servilleta de 10 a 15 segundos solamente porque lo que quiere es que absorba esa servilleta un poquito de ese aceite que quedó. Pero los va a pasar a su mezcla de media taza de azúcar con una cucharadita de canela en polvo inmediatamente a los 10 o 15 segundos porque si no, no se le va a adherir el azúcar al churro. Una vez los mete ahí, los trae y los sirve y aquí estamos. Ok, hicimos estos churros en cuanto. Y tanto que yo he hablado, media hora hicimos esto. Así que quiero ver fotos. Nuevamente, besitos. Muchísimas gracias por acompañarme. Compartan porque voy a escoger a alguien que se va a ganar esta camisa. Ok, de small a extra large. Ustedes escoge. Alguien se va a llevar esta camisa. Así que compartan, compartan. Voy a esperar por lo menos 15 minutos a media hora para que sigan compartiendo. Gracias, ¿verdad? Por siempre estar aquí conmigo. Creo que el miércoles hay otro live a las 3 de la tarde. Si no me equivoco, no me acuerdo de lo que es porque tengo muchos. Pero en la página Matt Jack's Cakes está el itinerario de los lives públicos y los privados. Así que ahí tienen toda la información. Recuerden, el 14 de septiembre vamos para Puerto Rico en el Hotel Hyatt Bayamon. Así que espero verlos por allá. Igual que aquí en Florida, el 17 de agosto. Besitos. Saben que los quiero, mundo. Muchísimas gracias por siempre apoyarme. Por los mensajes tan lindos que recibo a diario. Por seguirme, ¿no? Y por acompañarme en todos mis lives. Así que muchísimas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Bye. Bye.